Yo digo que China va a dominar el mundo en un plazo más corto, por tres razones. Primera razón, Estados Unidos tiene estas joyas de la innovación militar, aeroespacial, marítimas. Tiene los mejores submarinos completamente silenciosos, incluso en este momento no sabemos cómo es que se mueven. Y es cierto que los submarinos chinos son más ruidosos, es verdad que no son. Pero en un momento de real escena de combate militar, por ejemplo, en el estrecho de Taiwán, que dependiendo de tu perspectiva es estrecho de Taiwán o mar de China. Yo creo que la cantidad se va a imponer en un ambiente tan pequeño como ese. Yo creo que la cantidad es fundamental. Alcanzó cosas en 25 años increíbles. Por eso es la cosa que China está empezando. China está un buen proceso. Hay investigaciones de cura del cáncer que desde ahora se sabe que van a durar 20, 15 años en poderse desarrollar esos fármacos. Que Estados Unidos sencillamente no les interesa porque la tasa interna de retorno para una empresa no tiene sentido. Entonces, la visión de dominar el mundo, fíjate que Bresinki dice, cuando vino la implosión de la Unión Soviética en el proceso 89-92, fíjate que Ucrania logra su independencia el 10 de agosto del 91. Si tú quieres construir un vehículo eléctrico en el día de hoy y hacerlo barato, Estados Unidos no es tu país. La tecnología es poder. La tecnología es poder. Entonces, cuando tú lo revelas, tú le das conocimiento a los demás científicos del otro país para que avance. Y ese es el tema con lo que yo... O le da el comienzo de un área, de una venta de investigación. Exactamente, porque hubieron muchísimas innovaciones de norteamericana que los chinos agarraron y lo hicieron mucho mejor. Esas informaciones, a ver si aparecen, y si aparecen es en inglés, un acuerdo de protección de Taiwán que tiene Estados Unidos. Pero Estados Unidos no reconoce la supuesta soberanía taiwanesa. No se las reconoce. ¿Y qué es Taiwán? Un estado de laboratorio. El debate geopolítico de la década, pero viene ya de un tiempecito acá, es quién va a ser la principal potencia. ¿Quién será la potencia hegemónica? Porque a todas luces ya no se puede hablar de Estados Unidos. Como aquellos tiempos a principios de los 90, cuando tras la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, lo que se dibujaba en el panorama era un Estados Unidos de Norteamérica como un gran ónfalo regente, creador del bien y del mal, para ellos y para el resto del mundo. Hoy día no es así. Sin embargo, es un poco, si se quiere, utópico pensar en que, a men de que exista un mundo fragmentado, se va a eliminar esa competencia por quien tiene que ser hegemonía. Entonces, tenemos al sospechoso de siempre. Estados Unidos de un lado y del otro al sospechoso habitual, China. En esta mesa está Andro, el general Damian Arias Matos, que entiende que China está llamada a ocupar ese rol en un lapso de tiempo mucho menor del que se le pronostica. Y de este lado, Andro plantea que a Estados Unidos aún le queda mucho, aunque después venga China, y tengo al economista Eriden Estrella, quien será, digamos, el ente de equilibrio en este debate. Así que comenzamos en orden de edad con el general, porque usted plantea que China a corto plazo ya está llamada, está destinada a ser la potencia hegemónica. Gracias por la invitación. Buenas tardes para ustedes. En la página 120 del libro El Gran Tablero Mundial, de Zbigniew Brzezinski, que fue un asesor nacional de seguridad, o asesor de seguridad nacional de varios presidentes, cuyo pensamiento, fuera toda discusión, es menor en abarcar en profundidad y, por supuesto, en influencia en el desarrollo del orden mundial en que vivimos post-Segunda Guerra Mundial que el de Henry Kissinger. En esa página 120, yo se la ponía a mis alumnos cuando le daba clases de geopolítica en altos estudios, siete características que presenta Brzezinski que China necesitaba en 1997, donde todavía China no había entrado a la OMC en 2015, donde el Yuan Reminbi no había entrado a la OMC en 2001, y el Yuan Reminbi como moneda de cambio no había sido integrado al FMI. Y ahí él dice, China necesita una industrialización, estoy haciendo una paráfrase, industrialización sostenida, control político interno, inversión foránea abundante, estabilidad política, que sería hija del control interno, van cuatro, y apertura a mercados globales. Me acordé de cinco, saqué como 60, hay dos más por ahí, pero en la página 120 de ese libro de Brzezinski está. Todos esos requisitos, que son siete y más, los cumplió China en un proceso de 25 años de crecimiento. En mi libro Historiofagia, que yo no lo tengo, pero aparece en la red, ahí le digo, China, próxima potencia global, donde cito a Brzezinski y la posibilidad de que China lograse este milagro chino. Oppenheimer, ese periodista, publicó un libro, cuando eso estaba en plena efervescencia, que se llama Cuentos Chinos, un libro rojo, que él estuvo en China, vio la cruz, toda esa cosa, y puso en duda el milagro chino que estamos viendo. Pues en mi libro yo digo que China se había encerrado a crecer. Parece, parece que uno de los obstáculos para el desarrollo y que China arrancara era Mao. Mao muere, ese gran caudillo, el 9 de abril de 1976. En el mismo año, muere el que era llamado a hacer su relevo, que era Zhou Enlai, que había estudiado, médico, había estudiado en Inglaterra, era un fumador empedernido, y murió el mismo año que Mao en diciembre. Entonces surge como relevo un señor llamado Deng Xiaoping, que es el que realmente hace los cambios. Mao, si volvemos a que gobernó desde el 1 de octubre de 1939, que ahí es que comienza la República de Taiwán, que no la reconoce Estados Unidos, no la reconoce Rusia, y por supuesto China tampoco la reconoce. Entonces Deng Xiaoping le quitaron su rango durante la revolución cultural, que fueron dos iniciativas tremendas de Mao. Una, la revolución cultural rompiendo, destruyendo, toda esa iconografía china en un país cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Bresinki dice que del espacio geográfico que ocupaba el Imperio Romano en el tope de su desarrollo, y voy a caer a Xiaoping de nuevo, junto convivió cerca de 200 años o menos con lo que es China. De lo que era el Imperio Romano, en 1997 ya habían salido más de 75 estados, y no habían pasado la guerra de los Balcanes todavía. Entonces, de lo que es China, sigue siendo China. Le faltaba Hong Kong, que se le entregaron el 31 de diciembre del 99, el Reino Unido, y le faltaba Macao, y tiene los resabios, que yo creo que nunca va a cometer el error de atacar a Taiwán. Entonces, el gran transformador de todo eso es Deng Xiaoping. ¿Qué hace Deng Xiaoping? Deng Xiaoping le quitaron los rangos de mayor general, le quitaron los credenciales para entrar a cualquier base militar o naval china donde fuese, y le quitaron su función en el partido, y lo mandaron a una fábrica de tractores. Él era ingeniero de formación, Deng Xiaoping. Entonces, cuando muere Mao, o antes de Mao, y eso le estaba marquistado con Lin Piao, y con el grupo de la banda de los cuatro, como lo llamaba Mao, dirigido por la esposa de Mao. La esposa, María Tang, María King, era la cabeza. Era el gran obstáculo de Deng Xiaoping, realmente, para que saliera. Entonces, apresaron a las señoras en una especie de arresto domiciliario, les restablecieron sus condiciones, jerarquía y rango en el partido, en el ejército y en el poder decisorio. Deng Xiaoping, entonces, dice, una nación, dos sistemas. China es el único país, para los que dicen que los productos chinos no sirven, y lo dicen despectivamente, eso es chino. Señores, China tiene que ver con el papel, tiene que ver con la tinta, tiene que ver con la brújula, tiene que ver con la pólvora y armamento militar. Y dime qué se puede conquistar con eso. Aunque tradicionalmente China ha rehuido el aspecto bélico. China no está invadiendo a nadie, ahora mismo. Entonces, ¿qué dijo Deng Xiaoping? Una nación. Seguimos siendo chinos, pero vamos a tener dos sistemas. Seguiremos siendo comunistas. Vamos a apostar a la tecnología. O sea, incluso hubo una llamada entre Deng Xiaoping y el presidente, creo que fue Nixon. Uno, no sé. Fue Nixon. Creo que fue con Nixon. Fue Nixon. Que lo llame y le dice, mire, presidente, tenemos tantos estudiantes chinos aquí. Dígame si le mando 50 mil más. Fueron, apostaron a la tecnología, y entonces se fueron a construir. ¿Qué hizo China? Más de una versión de un mismo producto. Lo que nadie había hecho. Y dijeron, ustedes van a seguir siendo comunistas. Para completar esa anécdota, que es bellísima. Le dicen a Deng Xiaoping, pero mire, pero puede ser que se le quede la gran mayoría en Estados Unidos y que no vuelvan. Eso es un negocio. Digo, ¿qué condienzo? Y él dijo, no importa. Con uno que venga. Es suficiente. Oye, con uno que venga, ya ganamos. Es suficiente. Es una mentalidad para un hombre de 80 años, 78 años. Increíble. Entonces, Deng Xiaoping es el gran constructor. Ahora bien, ¿qué pasó? Algo que poca gente ve, y que Kissinger lo dice en su libro, On China, en China, que dice que las iniciativas de Estados Unidos, estoy haciendo una paráfrasis, para penetrar a una China cerrada, donde hubo visitas de Henry Kissinger, que dice en su libro que visitó más de 50 veces a China. Yo fui a China y son 13 horas sentado en un avión, que no tiene primera clase, porque el avión entero es primera clase. Y dijo, nosotros podemos captar el mercado chino que estaba por los 1,250, 1,200 habitantes. ¿Qué hicieron? Millones de habitantes. ¿Qué hicieron? La desindustrialización, el outsourcing, que ahora es visto, en realidad, como una de las amenazas de China, de Estados Unidos, la deficiencia, pues las trasplantaron para allá. Los teléfonos que usamos, la mayoría son hechos en China, no solo Huawei. Entonces, sentaron lo mejor de la juventud a estudiar. Le dieron condiciones de trabajo. Ahora hay un punto. Yo digo que China va a dominar el mundo en un plazo más corto, por tres razones. Primera razón, el occidental, nosotros con nuestra prisa, nuestro apriorismo, por andar con tanta prisa, por eso es que hay tanta eyaculación precoz. Sí, y hasta deficiencia de potencia sexual. Por la prisa y la desesperación. Las personas están aquí, se quieren mover allí, pero no han disfrutado el estar en este momento. Entonces, ellos pueden, los orientales, pensar y planificar el largo plazo. Nosotros no podemos planificar qué pasa en la nación dominicana. Y es, por supuesto, casi un profanar, hacer una especie de comparación con la realidad, sin la realidad dominicana. Que aquí viene un cambio de gobierno, pongamos cada cuatro años, cada ocho años. Y el tren burocrático que llega, por lo general, en la mayoría es inecto, porque lo ponen por conveniencias partidistas. Entonces, se quedan como frisados, como la policía cuando ponen un nuevo director. Se quedan frisados, porque es que no lo voy a hacer, no sabe lo que voy a hacer, esperando que el director, que quizás no sabe mucho, haga algo. Vuelvo a China. Punto dos. Vuelvo a China. Punto número dos. ¿Por qué lo logró? Porque dijo, vamos a hacer una jugada. Le permitieron Coca-Cola, le permitieron gaseosas en China, pero a cambio de la ley de patentes que favorece a China, que nadie habla de eso. Dicen, un sketch aprendido, dice, China tiene serios problemas con derechos de autor y patentes. Señores, es que hay un acuerdo de 1974, de Richard Milhouse Nixon, quien renuncia el 24 de agosto de 1974, que es el hombre que cambia el patrón oro, y hay un lío con la gasolina, de dejar que todos esos artículos producidos en China, pero en la China de hace 50 años, entonces la ley está ahí, nadie la ha metido mano. Entonces, China, ¿qué hizo? Comenzó, se encerró a crecer, innecesariamente cuando Deng Xiaoping hubo una especie de apertura y una especie de respiro que salimos del gran timón, el Mao Zedong o Mao Zedong. Otro punto. El tercero, mantener su sistema político. Las revoluciones se caracterizan por lograr un cambio en sistema político, pero si yo digo que aquí en el 65 no hubo revolución. Aquí hubo una revuelta, una lucha intestina, intereses entre militares, la penetración y la invasión norteamericana, como es lógico, pero China mantuvo las mismas líneas de pensamiento porque en el año 239, siglo III, el emperador, no me acuerdo si era la dinastía Tang, Ming, Song, ¿cuál era? Decretó que el pensamiento filosófico de Confucio era la política nacional. La dinastía Song. Un problema en China, ¿tú sabes cómo lo acometen? Pensando qué hicieron hace 4.000 años, por ejemplo. Hay una historia que la cuenta Kissinger del almirante Ching. El almirante Ching era, en el año 1200 y pico, era siglo XIII, era uno de los principales oficiales navales. Construyeron unos barcos blancos tremendos y el emperador citó a los mejores artesanos y orfebres para que hicieran esos, para mandarles regalos al rey de Inglaterra, al que estaba en Filipinas, al que estaba en Indonesia, donde fuese, con un regalo de buena voluntad del emperador fulano de tal. No eran barcos para invadir, era el ejemplo, si se quiere, más inteligente de penetración cultural. Porque dijo un pensador inglés, si tú quieres que haya algún cambio en la gente, pon algo nuevo en su realidad. Bueno, Anro, ya. Ok, luego de esa par introductoria para entender más o menos el contexto de China, que me encuentro bien, o sea, me lo encuentro bastante bien, yo entiendo que el lapso para que eso pase se puede postregar muchísimo. Yo creo que... Usted me da 20 a 30 años. Yo le doy de 4 a 5 décadas. Y yo le voy a explicar por qué. Décadas, 50 años. Sí. 40 a 50. Adelante. Mira, yo creo que hay tres razones importantes, para esto. La primera, yo considero que es de saber por el conocimiento público de personas que les interesa los temas de política. Tanto China como Estados Unidos son interdependientes, o sea, dependen uno del otro. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos, y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme esto ahí porque, esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. Uno exportador, el otro importador masivo. Aparte de la deuda que hay. Exactamente. Estados Unidos no tiene su deuda, que los chinos son su comprador estable de la deuda, y pues ellos mismos agarran y le venden la deuda. Entonces, básicamente, este es un ejercicio por el cual China pudiera dañar la economía norteamericana, pero ¿qué pasa? Que también podía dañarse, pueden como que afectarse ellos mismos porque no pueden estar fluctuando tanto en el mercado. La otra parte de la parte económica es que el mercado de por sí ya viene con un margen de que va a pasar un problema financiero que va a afectar a todo el mundo. No va a haber como que una diferencia de que si va a afectar a Estados Unidos más o a China más o a China menos. O sea, no hay ninguna diferencia. Se sabe que va a afectar a todo el mundo y punto. Un ejemplo de esto. Pero no igual. Nunca igual. Nunca va a ser igual, pero siempre está como que la interdependencia que tienen esta potencia una de la otra. Porque, a ver, en estos días pasó algo con Japón que fue que el Banco Central de Japón con el motivo de aumentar la moneda japonesa pues entonces hicieron una mala estrategia, no lo notificaron a los inversores, los inversores empezaron a sacar dinero de la bolsa de valores como cosa loca y el mercado y el mercado casi hace explota y casi va a haber una recesión. Entonces, para que se entienda que el mercado está en una situación vulnerable porque son efectos post-pandemias. Entonces, entendemos que en el caso económico Estados Unidos sigue arriba y que de una forma u otra aunque a China se le pueda ver un poco de ventaja hay una interdependencia entre los dos. Entonces, por ahí creo que por ahora no va a pasar nada. El otro tema es la parte bélica y es donde yo siento que más donde Estados Unidos se puede ver tanto afectado como beneficiado. ¿En qué sentido? Yo entiendo que China ha tenido estrategias importantes para moverse en diferentes países de África o países que, por ejemplo, no tienen tanto dinero para pagar deudas. Hay países que se han declarado en bancas rotas y los chinos van y se le acercan y le dicen ah, mira, ven, yo te voy a apretar dinero sabiendo que no le pueden pagar o le perdonan deuda o le perdonan deuda con el tal de meterse, meter... Intervenir, influir. Exactamente. Entonces, yo creo que es una estrategia geopolítica muy interesante porque es de China, pero ya eso lo hace Estados Unidos y lo viene haciendo hace mucho tiempo. Yo entendí bastante bien su punto de que China alcanzó cosas en 25 años increíbles. Pues esa es la cosa que China está empezando. China está un buen proceso y tomando en cuenta de que China sigue en ese buen proceso, pues entonces sí vamos a tener una China que pueda agarrar y en 10 años, 20 años supera Estados Unidos. Pero la cosa es que la tendencia y cómo se está perfilando el mercado ahora mismo difiere mucho de que China vaya a continuar con ese buen margen. Entonces, yo creo que jugando en el mejor caso de China, que es que, por ejemplo, el tener su propio grupo diplomático con el cual establecer relaciones, que otro punto importante es la diplomacia, y pues entonces tener incidencia en estos grupos internacionales como la ONU, OTAN, etcétera, etcétera, como que de una forma u otra China está arrancando con eso, pero hay que ver en qué tiempo lo perfilamos y qué tan dependiente se vuelve eso como que para que Estados Unidos pase a una esquina que no debería de estar. Entonces, lo que yo tengo entendido es que ahora mismo Estados Unidos gana en una posición económica porque uno, o sea, es interdependiente de China, juegan en el mismo tablero los dos, segundo, tiene mejor avance tecnológico porque... ¿China? Sí. No. Sí. China está en adelante. General, general, continúa, toma ese punto en cuenta porque cuando te vuelvas, pues lo... Yo lo voy a explicar, es igual, pero dale. Yo considero que Estados Unidos, o sea, entiendo y lo veo así de por qué Estados Unidos tiene mejor avance tecnológico es por lo siguiente. Estados Unidos tiene una estrategia muy buena para asegurar estudiantes extranjeros, estudiantes que van becados a universidades norteamericanas que son de las mejores y de las mejores perfiladas para estudiar ahí, ciencia, que si sea en avance biotecnológico, en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios desafíos que amenazan lo que viene siendo los gobiernos que se puede contrarrestar con lo que viene siendo la tecnología y son la metadata y el networking. O sea, esta cosa nos da como algo de reflejo. Los gobiernos ahora mismo no pueden controlar la información como antes porque la información viaja mucho más rápido que el enlace político que se puede llegar a hacer. Entonces, mientras más avance la tecnología, hay una predominancia de un país por encima de otro. Entonces, yo entiendo que Estados Unidos al tener más influencia en esta mente brillante que vienen a su país a estudiar, puede acapararlo de mejor manera. Tú dijiste como que cuando mandaron a los estudiantes con que uno que vuelva China gana. No, Xi Jinping dijo eso. Sí, no, exacto, pero para que cojan la idea. Sí es cierto con que uno que vuelva China gana, es cierto, pero ¿y los otros? O sea, los otros que van a Estados Unidos y que se quedan en Estados Unidos. Significa para un progreso Estados Unidos. Eso fue el motor de arranque de China. Pero para que China pueda equipararse, tiene que tener la misma capacidad para robárselos hasta el grande talento y la grande mente. Donde también yo considero que Estados Unidos tiene mejor tecnología que China y que por el momento los avances van a ser mucho más eficientes. Yo creo que es la parte de que la mayoría de investigaciones tecnológicas la financia de Estados Unidos en China. Entonces, tanto como China puede presionar a Estados Unidos en el fondo en la tesorería nacional, Estados Unidos puede presionar de manera gubernamental a las empresas chinas que se encuentran allá que mayormente son las que más importan o las que tienen incidencia en tecnología. Entonces, teniéndose en cuenta, yo por eso estoy presentado que la parte económica a Estados Unidos le queda por encima a China. La otra parte sería la parte militar. Mira, hay una competencia casi justa o por decirlo un poco dispar hay entre China y Estados Unidos y es que Estados Unidos viene con una jugada estratégica muy, pero muy vieja. Entonces, China se ha ido incorporando a la misma táctica. O sea, los dos hacen lo mismo. La diferencia es que Estados Unidos tiene una mayor incidencia porque lo hace desde antes y tiene diferentes relaciones en puntos estratégicos que para que China pueda superar tiene que jugar contra todos esos puntos estratégicos. Entonces, yo siento que el desafío es mucho más grande de parte de China. En la parte diplomática, yo más o menos lo expliqué ahorita, pero es como quien dice mejorar las relaciones que tienen con los demás países y puede volverse un ente de opinión como con mayor relevancia en los grupos internacionales que existen. Bueno, vámonos ahora con el equilibrio, el nivelador, Eriden Estrella. Entonces, si empezamos de atrás para adelante. Yo pensé que habíamos comenzado. Él va a comenzar con Anro y luego con usted, Genes. Eternamente siempre se ha promulgado la narrativa de que China es inferior en tecnología a Estados Unidos. Y la verdad del tema en septiembre del 2024 es que depende. Depende del campo científico tecnológico del cual estemos hablando. Porque en Estados Unidos la tecnología está muy dirigida a dos campos en específico. Uno, el desarrollo bélico militar. Digas, Estados Unidos es el mejor del mundo en la implementación de tecnología, no ciencia, tecnología en la defensa, en el militarismo, en el desarrollo de radares, en el desarrollo de espectro electromagnético, en el desarrollo de las tecnologías para la detección y análisis de información para uso bélico. Eso es absoluto y completamente indudable y quien le diga que no, no sabe de lo que está hablando. Y también es muy bueno en temas de la tecnología y la ciencia para la generación de capital. Que también es completamente válido. Tú te pones a ver las principales empresas ni siquiera del Standard & Poor's sino del Nasdaq y estamos ahí viendo algunas de las mayores empresas de tecnología que están viendo cómo desarrollan tecnología a fin de ganar dinero. El problema es que la ciencia, la verdadera ciencia de última generación no tiene nada que ver ni siquiera con el uso bélico de la tecnología ni con la generación de dinero. Bueno, tú te pones a ver en por qué se tienen que desarrollar reactores nucleares que caben en esa mesa cuando los reactores nucleares de tercera generación que hay hoy día son del tamaño del edificio. Esas son cosas de las que en este momento solo China está colocando capital. Bueno, tú te pones a analizar quién está haciendo tecnología para el desarrollo de los nuevos tipos de naves espaciales que se puedan reutilizar constantemente y no necesariamente para ganar dinero sino para que lo haga más rápido o para que para poder llegar a la luna no una vez sino hacerlo de manera reiterada. Es China quien lo está haciendo quien está generando la investigación en ingeniería de navíos para ver cómo se pueden desarrollar rutas comerciales cómo se pueden desarrollar barcos que puedan romper el hielo que se está rompiendo en el polo norte es China que lo está haciendo no son las empresas entonces y ese es solamente uno de los casos porque en China se están viendo desarrollos de inversión pública en campos tecnológicos por ejemplo hay investigaciones de cura del cáncer que desde ahora se sabe que van a durar 20-15 años en poderse desarrollar esos fármacos que Estados Unidos sencillamente no les interesa porque la tasa interna de retorno para una empresa no tiene sentido ¿quién está invirtiendo en eso? China y Cuba entonces y Rusia y Rusia eso es correcto muchos de los científicos empezando por la por la vacuna la la el desarrollo definitivo de una vacuna para el COVID que es un tema que ha ido como saliendo de los medios de comunicación porque lo que tenemos es una no es una vacuna ni siquiera sino un un medicamento que reduce la intensidad de la enfermedad quienes están todavía desarrollando la tecnología para una cura definitiva del COVID es Rusia y China más nadie Estados Unidos ya eso ni siquiera importa entonces no me quiero exponer demasiado expandir demasiado sobre ese tema pero el tema es que la superioridad tecnológica depende del campo del cual en el cual estamos hablando incluso hay cosas de redes sociales ustedes sabían que las los algoritmos de detección de tendencias de TikTok que es un desarrollo completo y absolutamente chino por una empresa que se llama ByteDance que es la dueña supera el desarrollo de tendencias de Instagram de Facebook de Meta de Whatsapp ¿por qué? porque la tecnología de detección de microtendencias en comunidades pequeñas de contenido que es plausible para el consumo de los jóvenes es mejor en China de lo que en Estados Unidos vamos con la parte del general ahora entonces con el general de acuerdo con la mayoría de lo que dijo pero a China le falta si no está de acuerdo lo puede decir la proyección de poder fáctico están corriendo como un fórmula uno para resolver la brecha militar perdona ahí entras un poquito en conexión con lo que planteó Anro del networking no 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 yo lo que estoy hablando es de las características fundacionales para ser una potencia usted dijo los órdenes que debe dominar exactamente la milicia en el 2024 es uno de ellos indudablemente y sobre todo cuando cuando nos leemos la estrategia militar estadounidense 2024 2030 es el único documento estadounidense que habla de el inventario nuclear estadounidense e identifica como enemigo de China desde el principio entonces no solamente eso sino que la estrategia completa está dedicada en China pero por qué qué es lo que dice el informe el informe lo que dice es que si bien es cierto que quizás la capacidad unitaria de un destructor chino comparación con un destructor estadounidense o británico definitivamente que el estadounidense es superior en algunas cosas hay un tema de cantidad que no la han podido superar Estados Unidos ni Reino Unido dígase por cada barco nuevo que produce Estados Unidos como los Zumwalt que estaban proyectados a ser 30 el proyecto se salió de control financiero y ha terminado costando 20 veces más hay tres destructores Zumwalt China está comenzando ahora mientras que por cada Zumwalt que produce Estados Unidos en los astilleros de Escocia China está produciendo casi 60 embarcaciones porque no tenía no tenía la capacidad entonces es un tema de que si tú tienes mejores unidades tú tienes mejor capacidad militar por unidad pero yo estoy desarrollando una estrategia de enjambre en donde aunque tú tengas el mejor destructor del mundo tú no vas a poder destruirme 60 embarcaciones por cada una de las tuyas entonces ¿cuál es mejor? yo creo que la estrategia de los números es absoluta y completamente brillante por parte de ellos ¿quiénes son ellos? China es de China que estoy hablando Estados Unidos tiene estas joyas de la innovación militar aeroespacial marítimas tiene los mejores submarinos completamente silenciosos incluso en este momento no sabemos cómo es que se mueven porque ni siquiera es por revolución no es por baterías convencionales y es cierto que los submarinos chinos son más ruidosos es verdad que no son pero en un momento de real escena de combate militar por ejemplo en el estrecho de Taiwán que dependiendo de tu perspectiva de ese estrecho de Taiwán o mar de China yo creo que la cantidad se va a imponer en un ambiente tan pequeño como ese yo creo que la cantidad es fundamental general adelante ok Anro breve adelante si querés responder algo mira no se puede tratar el tema tecnológico o de ciencia de esa manera porque el mundo científico es muy incomprendido desde un aspecto económico no se puede tratar porque es muy incomprendido en el mundo científico existe un elitismo que nos sesga mucho de cómo funciona la ciencia y los grupos científicos hay un grupo que comercializa y trabaja empresarial trabaja bajo la estándar bajo el estándar empresarial hay otro grupo que no comercializa y trabaja bajo un estándar empresarial que esos son los que venden productos para personas de una casta muy alta y luego hay un grupo que trabaja en nuevas tecnologías que la conocemos 100 años después 50 años después la inteligencia artificial tiene muchísimo tiempo y empezó a hablar de inteligencia artificial y cómo funciona fue en estos días cuando se lo echó a GPT entonces para que se pueda entender la magnificencia del mundo científico hay que ver las grandes mentes brillantes y donde están concentradas que ese fue el punto que yo quería aclarar que era en Estados Unidos entonces donde Estados Unidos tiene ventaja es que financia parte de las investigaciones chinas de científicos americanos que lo mandan para allá y que de igual manera estos sirven como persona que trae información de allá para acá así como China le saca información a las empresas productoras masivas americanas que están en China Estados Unidos es lo mismo pero con empresas de tecnología los dos son interdependientes ese es el punto más importante entonces el mundo científico es muy complejo y por eso yo establecí y dije que el que controle mejor el tema de la metadata y el networking va a ser el que se va a posicionar uno encima del otro porque va a controlar todo adelante general bueno aunque ha interrumpido alguno de ustedes con esta brillante exponencia que ustedes han hecho yo no estoy en desacuerdo ya lo dije con Anro en cuanto al tema del tiempo aunque haya de darse ese suceso histórico la historia como ustedes saben muy bien no da saltos tiene que uno como observador ir viendo de manera esa apasionada dejando el hígado y el corazoncito al lado cuáles serían los síntomas en los órdenes que usted bien señala Estrella para que sea una potencia relevo hay un libro de referencia que es de Tucídides que es la guerra al pelo con eso ahí él habla en cuántas veces un hegemón o sea el que ha sido el imperio el jefe en el ajedrez geopolítico está preparado para relevar a otro y ahí él habla de 14 veces y la mayoría son por medios bélicos Antonio Granchi que es el Marx italiano en cuaderno desde la cárcel hablando de 1940 él dice el problema con esta época es que hay un viejo sistema que no acaba de morir y un nuevo sistema que no acaba de nacer en el interreino de la muerte de uno y el nacimiento del otro surgen los monstruos yo les recomiendo leer es es una delicia leer a ese señor aunque usted no esté de acuerdo entonces ¿qué pasa? reitero Oriente los orientales pueden programar el largo plazo ejemplo vuelvo aquí señor en su libro china que él dice iba subiendo un ascensor con Zhou Wenlai Zhou Wenlai como ya dije era médico hablaba inglés fluido y es un hombre tan atrevido como Deng Xiaoping que se atrevía a llevarle la contraria a Mao Mao caminaba y había que andar cuatro pasos atrás de él a menos que no le nada lo contrario como si usted está atrás del rey de Inglaterra o de España entonces le dice Kissinger ¿qué lectura usted le da a ese evento de la revolución francesa? ¿usted sabe lo que le dijo Zhou Wenlai bueno doctor para mí no tenemos una apreciación porque no sería muy un abordaje muy cercano a la realidad o a la exactitud porque ese es un evento demasiado reciente 1789 y él le dice eso en el primer viaje secreto que hizo siendo secretario de estado en 1971 luego fue el presidente Nixon allá pero en el libro él dice que fue 50 veces a China entonces algo que no quiero que se me quede en el tintero se lo voy a decir ahora el enfoque de lo que sería ser primera potencia mundial que ya China lo es por el poder de paridad de compra ya el mismo banco mundial coloca a China por encima de Estados Unidos y ahorita si me dan otra oportunidad vamos a abordar el tema de la debacle de Occidente y de la muerte de Europa que le estamos viviendo ahora con esta última reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea donde habló Mario Dagi entonces China pensó qué iba a hacer en ese capítulo de mi libro yo digo ellos se encerraron a pasar de la cultura del bambú a la cultura del microchip sin dejar de usar bambú entonces en el tema de la tecnología que yo no estoy de acuerdo China es cabeza según opinión de los principales pensadores que yo leo y estudio datos recientes está al frente en inteligencia artificial en identificación facial y en la robótica China está delante ahora qué deficiencia tiene China que de un año y medio para acá es que está construyendo según porque puso la barba en remojo por el tema de la guerra en Ucrania es que está construyendo portaaviones pero China es genial los chinos son geniales un ejemplo como se ha llamado durante miles de años Sea of China el mar de China y ahí queda esa pequeña islita rocosa a la cual la parte española nosotros le llevamos 12.200 kilómetros de superficie no tiene la variedad de cultivos no tiene un mini desierto como están en las dunas de Baní no tiene el polo magnético de Baraona no tiene la cantidad de ríos que están matando los ríos que tiene este país esta isla este pedazo de isla española lo que pasa es que nos presentan a Taiwán como que una cosa enorme Taiwán es un pedacito de isla rocosa que dominicana tiene muchísimas más potencialidad a la cual virtud tuvo de estar frente a China entonces que buscan fortalecer a un amigo regional enemigo de mi enemigo por transición el amigo de mi enemigo es mi enemigo y el enemigo de mi enemigo pues también lo es de mi entonces que hicieron hubo un movimiento terrible el 1 de octubre de 1949 cuando el generalismo Chiang Kai-shek agarra con apoyo norteamericano con un millón de chinos pasa a Taiwán los taiwaneses son cultural civilizatoriamente históricamente chinos 10 millones de taiwaneses viajan y vuelan y chinos para Taiwán normalmente pero la televisión que es la peor fuente de información que podemos tener la televisión común y corriente nos da un goterito yo hago las internacionales en un canal y me dice yo creo que me va a dar como 5 minutos un minuto yo lo uso 58 un minuto 10 así por el estilo porque quiero que no se me quede en el tintero es lo siguiente el dominar el mundo en la visión occidental barra Estados Unidos es muy distinta a la dominación del mundo para un asiático para los tigres asiáticos para China como cabeza de eso y cabeza de los brits aunque sea la cuarta letra de los brits primero Brasil Rusia India entonces la visión de dominar el mundo fíjate que Brezinski dice cuando vino la implosión de la Unión Soviética en el proceso 89-92 fíjate que Ucrania logra su independencia el 10 de agosto del 91 40 millones de soviéticos que no es una nacionalidad sino una acepción política quedaron fuera de las fronteras de Rusia de Rusia quedaron como en Bavia como en el aire entonces para dominar el mundo China comienza por el estamento diplomático que tiene un canciller de luz que Wong Ji excelente y son finos en su diplomacia y en establecer relaciones win-win no pisotear a nadie entonces no es lo mismo la visión norteamericana de invadir aplastar y meterse en guerras interminables que no la ha vencido porque la idea no es vencer la idea es avasallar y que se gaste bastante material bélico en una guerra larga entonces para China la visión del mundo la visión de la vida ellos son confucianistas y hay un segundo no tan brillante quizás pero que hace una mancuerna tremenda que cualquier país debería tener que es la OCE entonces la visión china de dominar el mundo es muy diferente a dominar el mundo para los norteamericanos y me voy a meter en el otro punto Occidente barra Estados Unidos está en un proceso de caída ¿me alegro yo de esa derrota? no claro que no ¿comenzó ahora? no porque fue en el 82 que Reagan hizo la comisión Santa Fe para el documento 9D las 9D donde hay 9 características que yo por general no me acuerdo de las 9 que está democracia derechos deuda déficit droga desindustrialización como el outsourcing esta defensa van 7 el 8 no me acuerdo y el 9 no es declinación del poderío estadounidense que cierran diciendo Estados Unidos se encuentra al borde de una cuesta barrosa que lo llevará a la pila de cenizas de la historia aparte de que yo tengo una tesis porque cuando tú dices una tesis la persona piensa que mañana que va a salir en el periódico que sucedió el profano piensa que va a salir que ella señores son procesos históricos de que Estados Unidos la unión americana tal como la consolidó la guerra de secesión que por esa unificación y darle carácter a negros esclavos de ser soldados para pelear la guerra que hizo Lincoln eso le costó la vida lo mataron en el teatro Ford ese Estados Unidos que conocemos está en el mismo repitiendo el mismo proceso de caída del imperio romano que es una implosión desde adentro Estados Unidos según analistas dan un corto plazo de 5 años yo le puedo dar 20 que desaparezca Estados Unidos o que la la unión americana esa federación se fracture seriamente ¿cuál estado sería más llamado a separarse? bueno la república de Texas Texas pues república sola California también y California son los dos California por el Big Tech por la gran tecnología y porque si fuese el año pasado si California se independizaba iba a ser la cuarta economía del mundo el principal estado a nivel financiero es California tiene 56 votos electorales mientras que New Hampshire tiene un solo y creo que tiene 34 que es un bastión republicano Texas general antes de pasar a Andrew sintetizar ya que usted habla de la caída del imperio y hace un símil con el imperio romano a mí en particular lo que veo es que esta debacle tiene como base una degradación moral que toca el ámbito económico y político esa es mi tesis personal o sea yo me monto en eso en términos epistémicos suelo irme a lo moral y de lo moral pues abarco todo lo demás y cada vez que veo ciertas cosas como por ejemplo un grupo de trans que celebran en la Casa Blanca su día en cuestión saben ustedes cuál es y veo que estos trans están desnudando en la Casa Blanca y que al presidente Joe Biden porque eso lo hicieron delante de él no le importa eso lo que hace es festejarlo yo me digo bueno yo estoy frente frente a mis ojos estoy viendo un un pietaje de degradación moral esa nación que permite eso en su principal sede de gobierno es evidente que está pasando por un proceso de declinción Anro yo también pienso igual y eso ¿sabes de quién eso es culpa? eso es culpa de los filósofos idealistas alemanes dígase Nietzsche Schopenhauer y toda esa gente ese es otro ese es otro debate no 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 otro debate porque las ideas de ellos fueron las que influenciaron a descaracterizar un sinnúmero de conceptos que eran son importantes para mantener la moral en un país en una sociedad las críticas grandísimas que le hacían al nacionalismo por el tema este de nazi y todo eso que es un tema sensible hoy la escuela austríaca John Habermann hay cierta influencia en occidente que incentiva a que haya una debacle de la moral y yo creo que si Estados Unidos cae va a ser por eso no por lo demás porque yo sostengo lo que digo de igual manera en la parte de tecnología sin moral no hay humanidad sin moral no hay libertad pero continuemos con el debate adelante en la parte de la tecnología quiero rescatar este punto como dije una cosa son las tecnologías que tú comercializas y otras cosas las que tú nunca vas no vas a conocer por el momento como que China puede comercializarte muchas cosas y bien muchísimas empresas se pueden copiar de ellos porque van a ver ah mira esta tecnología pero realmente el mundo científico es muy amplio es muy complejo también existe un elitismo que nos impida a nosotros ver la profundidad de cómo funciona el mundo científico pero lo que sí hasta ahora podemos dar por sentado debido a un historial histórico de cosas que han pasado porque la ciencia muchas veces en su campo investigativo no siempre tú vas a conocer los resultados de algo inmediatamente tú lo conoces 10 años después 20 años después 50 años hasta 100 años después o sea la cuántica nació 100 años después y se está hablando de cuántica en estos días entonces como que que sale su nombre del matemático cuánt entonces como que hay un sinnúmero de cosas que uno la puede interconectar debido a cierta coherencia de las cosas yo entiendo que Estados Unidos tiene un nivel superior en cuanto a tecnología un punto es que a mí me gusta bastante la forma de organizar de organizarse a los chinos es cierto que los chinos saben planificarse a largo plazo y eso es lo que les va a permitir posicionarse yo entiendo que en algún momento sí se va a posicionar pero considero que no va a ser en un tiempo tan corto como plantean 5 años 10 años yo digo de 40 a 50 años mínimo yo me quedaré en el medio mediano plazo mínimo 12 a 15 para mí lo mínimo es 40 a 50 años por las adversidades que yo tengo diciendo de lo que yo creo que pudieran pasar por ejemplo viniera una recesión mundial que le diera a todo el mundo que va a venir una recesión mundial que va a haber una crisis está en el radar que muchísimos economistas viven escribiendo sobre eso y ninguno se ha puesto a ver una solución para esta crisis que viene entonces sabemos que ya hay un margen que va a afectar a todo el mundo y que hay que ver cuál sale bien parado de ahí y el que salga bien parado el que no va a perfilar como la primera potencia mundial en los próximos años es el veredicto que yo tengo Eridén Estrella adelante el mundo científico global publica en el mismo lugar Archive se llama no siempre hay otro que se llama el Sivir pero básicamente 95% de la comunidad científica de física economía finanzas química publica en esos dos lugares y tanto Archive como el Sivir porque hay otros que lo que son es agregadores como Jayser que toman lo que hay y se publica y lo ponen en un solo sitio para estudiantes y otros profesores siempre ha sido dominado por Europa y Estados Unidos siempre fue que tú busques las nacionalidades de los autores y siempre estaban ahí lo que ha pasado desde el 2011 para acá es que alrededor del 60 66% de las nuevas publicaciones en temas de ciencias duras o sea ingeniería química nuestro físico sí pero también física clásica física cuántica finanzas cuantitativas teoría económica ingeniería aplicación de ingeniería hay biotecnología también son son chinos hindúes y taiwaneses que casi no se habla de Barat de la India entonces eso con los años ha ido creando un dominio científico regionalizado que antes era monopolizado por lo que hoy llamamos occidente y si tú quieres construir un vehículo eléctrico en el día de hoy y hacerlo barato Estados Unidos no es tu país no y en específico lo es para producir Xengen en China ¿por qué? porque en lugar de tu tener dos mil millones de invertir dos mil millones de dólares antes de producir el primer vehículo en Xengen puedes hacerlo con trescientos cincuenta cuatrocientos millones de dólares ¿por qué? porque tú no tienes un solo ingeniero tú tienes quince mil ingenieros metalúrgicos tú tienes cincuenta mil ingenieros químicos tú tienes cien mil publicistas tú tienes un millón de diseñadores y estoy hablando de algunos mercados laborales pero esas personas precisamente trabajan para un mercado hay otras que no trabajan para un mercado y no comparten la información y sus investigaciones los científicos que comparten un momento un momento la cosa que investiga o sea ¿por qué investiga a los científicos? porque dentro del mundo científico hay competencia entonces ¿cómo hay competencia? y hay robo de información y hay robo de información precisamente y pues mira que es que que instantáneo en Estados Unidos la forma de cómo él pudo buscarle sentido a lo que él tenía de la relatividad fue cuando mandó su nota a un científico que estaba en la guerra calculándole a los alemanes cómo era que los misiles le podían dar a los franceses creo que era y el científico alemán no me acuerdo el nombre medio complicado se puso ahí en medio de la guerra y creó más o menos algo que puso a Einstein a fundir y a entender mejor lo que él mismo estaba estipulando entonces el mundo científico ahora mismo no funciona así hay cierta competencia hay cierta rivalidad para ver a qué grupo tú vas a afiliarte sea el grupo que comercializa sea el grupo de las grandes cabezas o sea el grupo que trabaja incógnito por el desarrollo de cosas que no se revelan y no lo no lo revelan por un tema de que la tecnología es poder la tecnología es poder entonces cuando tú lo revelas tú le das conocimiento a los demás científicos del otro país para que le den más avance y ese es el tema con el comienzo de un área de una venta de investigación exactamente porque hubieron muchísimas innovaciones de norteamericana que los chinos agarraron y lo hicieron mucho mejor entonces cuando tú tienes ese tipo de cosas se entiende y se tiene que dar por hecho de que ambos países tienen tecnologías que no publican que no dicen nada que tienen información que nadie sabe porque se mantiene un grupo muy selectivo existe un elitismo en el mundo científico y en las revistas especializadas el único problema de tu argumento es que en la segunda guerra mundial no había misiles no existe algo que se llama Erick en ese caso tendrías en qué categoría tú colocas entonces los B2 alemanes cohetes no es lo mismo perdónenme aclaración cohetes no funcionan cohetes la propulsión que es un misil el alcance es un cohete con un sistema de direccionamiento automático un cohete tú lo tiras como un tirapó literalmente tú lo tiras y el rango donde puede caer es de kilómetros por eso mismo ese científico estaba calculando la trayectoria para que los alemanes pudieran existe algo que se llama planes quinquenales en China que en este momento estamos por el 14 los planes quinquenales es como el gobierno chino no el gobierno chino el partido comunista que es el gobierno hay que entender la diferencia prioriza ramas de organización social organización económica y organización militar y en el en el 14 plan quinquenal que es en el que estamos ahora publicado en noviembre del 20 termina noviembre del 25 ellos decidieron que tenían que desarrollar lo que se llama tecnología de control del ambiente dígase cuando tú estás en un vehículo tú tienes que insonorizar tú tienes que crear un aerocondicionado tú tienes que limitar las vibraciones que entran ahí y esas el control de emisiones correcto eso te permite a ti desarrollar vehículos de todo tipo lo más sorprendente para mí es que todavía el 2022 no había mucho avance en China con el tema sin embargo en febrero del 2023 aceleraron auto show de Shanghai y mostraron alrededor de 40 tipos de modelos de vehículos todos de alta gama que estaban todos armados en la misma línea de ensamblaje armar un vehículo en una línea de ensamblaje es algo bien complejo armar dos vehículos en una misma línea de ensamblaje es extremadamente complejo armar 10, 15, 20 modelos en la misma línea de ensamblaje requiere de un dominio de inventario muy preciso eso son cronogramas de inventario que tienen que expandirse en años en el futuro en tres años en el futuro tú sabes que tú vas a necesitar una pieza de este tipo en un vehículo pero ese tipo de cosas en este momento solamente lo tiene China al punto en el que Luca Dimeo CEO de Renault Nissan Mitsubishi que es un conglomerado que produce 10.8 millones de vehículos al año estaba hace un mes en China tratando de hacer un joint venture para fabricar los vehículos Renault en China con esta empresa que se llama BYD Be In Your Dreams parece que no lo logró pero ya ustedes ven la intención hacia dónde vamos definitivamente que se va a desarrollar el quinceavo plan quinquenal y al punto en el que vamos es a la profundización del dominio chino en todavía más áreas del que hacer y yo no creo que lo logren ni en cinco años pero tampoco creo que lo logren en cincuenta años incluso ya estamos viendo tú le das más tiempo no 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 yo creo que en el 2035 ya vemos que por ejemplo una innovación financiera ustedes saben que las finanzas son prácticamente lo mismo desde 1912 a 1999 es contabilidad de doble partida desde 1468 en Venecia y ahora que tú lo dices es que la moneda fiat existía ya mucho antes en China que en Occidente sin embargo en octubre del 2021 China desarrolló y puso a correr lo que se conoce como el Digital Yuan que es una central bank Digital coin que es una moneda digital que está que tiene un blockchain que tiene el reconocimiento oficial del gobierno chino pero que te da todas las características de tú poderlo utilizar en aplicaciones digitales eso le ha permitido a China calcular el producto interno bruto a la semana para que puedan compararlo en la República Dominicana se calcula el producto interno bruto una vez cada tres meses porque son brutos porque no solamente por eso lo que pasa es que yo soy economista y cuando usted habla de bruto yo no lo pienso como lo normal sino en términos de producción eso es lo que significa bruto el nivel de contabilidad de cuentas nacionales que tienes que hacer que al final quiere hablar de mercancía del total de la contabilidad que se hace el tema es que China está haciendo y desarrollando en este momento técnicas de contabilidad económica que le permiten la gestión en tiempo real de su economía que son conceptos que como Estados Unidos no quiere mezclar la información de las personas en la banca y dársela Silicon Valley no ha podido desarrollar y que nadie ve desarrollando eso solamente China lo está haciendo y eso le permite a ellos un control de la planificación económica por días de la semana y ese nivel de control ese nivel de información analizado por algunos de los mejores economistas del mundo le permite a ellos tomar desarrollar implementar mejores políticas industriales económicas financieras le permite a ellos determinar si las políticas que determinó el partido comunista están por donde deben de ir o deben de ir ajustando y ese nivel de dominio en la planificación ese nivel de control de las élites económicas chinas es un nivel de control y de planificación de las élites que tú no ves en Estados Unidos pero ese ya sería otro debate yo diría que tan serio como este porque el tema del control y fíjate como tú dijiste mejores mejores pero siento que te estás haciendo eco del frenesí de quienes a la puerta de un conocimiento sistematizado que puede a su vez garantizar control que se traduce en poder asumen a priori que tiene que ser sí o sí mejor lamentablemente la especie humana solo podrá saber a posteriori luego de la implementación de eso que tú dices si en verdad fue mejor lamentablemente preparados perdón para las las amenazas y los imprevistos que pueden pasar en el caso del COVID que lo atribuyeron a que fue en China oigan es prácticamente imposible que un virus sea de laboratorio sea antropogénico sea como sea esté en China e inmediatamente se dé un caso en Punta Cana y otro caso en Cuntupú de la Bella y en Venezuela o sea demasiado rápido como que son no tiene sentido ¿cómo trabajaron? ¿con cuáles protocolos trabajó China la amenaza del COVID cuando se manifestó allá? con protocolos militares ojo en China hay que decir solo a la gente todos los ciudadanos son militares o han sido todos los ciudadanos chinos los más de 1.400 millones son o fueron militares y saben dónde está su fusil dónde está su casco de acero dónde está su cantimplora dónde está su chamaco y su bota son reservistas todos tú debes servir cuatro años y ahí tú decides si vas a seguir siendo tú quieres ser marino ejército, fuerza aérea lo que tú quieras puedes seguir haciendo carrera o ya tú cumpliste con la nación en esa etapa inicial no es verdad que el ejército chino tiene un millón porque China dijo hace tres años que tenían un millón de soldados robot ya desarrollado una cosa con China que le lleva a Estados Unidos por ejemplo Rusia es la principal potencia armamentística a esta fecha septiembre del 24 porque ningún país salvo que parece que le vendió a cambio del Pulse 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 4 a Norcorea una combinación de blindado con tanque que le vendió y le facilitó Kim Jong-un en su última visita hace un mes y pico que ya ha sido visto en la guerra en Ucrania el Pulse 4 entonces ellos tienen el Iskander tienen el Sarmat que significa Satán y hace como 10 días que inauguraron un nuevo misil no me acuerdo el nombre que tiene que supera al Sarmat que significa Satán y al mismo Iskander que se está usando en esa guerra en Ucrania Ucrania ahora en este mundo en esta fecha este mismo día hay una guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia que tiene el apoyo chino que tiene el apoyo a Norcorea si la constitución japonesa que fue un país que fue contado a partir de lanzarle las dos bombas 6 y 9 de agosto del 45 que estaba el presidente Harry S. Truman que es el hombre que crea la CIA en el 47 a partir de eso Japón tiene que redactar una constitución que se la pasa Estados Unidos y contra el país en el artículo 6 o 7 prohíbe la participación de Japón en coaliciones militares eso fue cambiado en en la en la en el en la administración de Shinzo Abe donde se se varió creo que fue septiembre 2007 creo que fue en el 18 con la promulgación de Shinzo Abe para que pueda participar y Japón aliado tradicional del peor agresor y para y para que Japón pueda tener un ejército que no lo podía tener por provisión constitucional contado por ejemplo Estados Unidos tiene del año 84 administración regal un acuerdo con Taiwán el problema es que hay que buscar esas informaciones a ver si aparecen y si aparecen en inglés un acuerdo de protección de Taiwán que tiene Estados Unidos pero Estados Unidos no reconoce la supuesta la soberanía taiwanesa no se la reconoce y que es Taiwán un estado de laboratorio porque porque lo desarrollaron Taiwán produce si no me falla el dato un 36% de los chips de los chips que se producen pero eso es que le llevaron empresas tecnologías formaron jóvenes taiwaneses para que trabajen en esa empresa aquí nosotros estamos y tenemos por lo menos tenemos como 20 chips tenemos aquí entre estas cámaras los celulares y esa cosa entonces Taiwán es un estado de laboratorio porque Estados Unidos necesitaba un aliado proxi para una eventual guerra con China yo tengo una siempre yo soy apocalíptico siempre soy pesimista porque he pensado vea Carlos lo que más se parece a la realidad es el pesimismo lo positivo y lo bueno no se parece a la realidad si no se queda en el idealismo hay un refrán que dice que un pesimista es un optimista bien informado bien informado entonces yo creo que si se da un cambio político en Estados Unidos que entren estas agendas que tomar en cuenta que está en plena aplicación estamos casi en 2025 la agenda 2030 cuyo lema es no tendrás nada y serás feliz un atentado frontal a la libertad porque no existe tampoco existe libertad sin propiedad privada pero quienes lo promulgan han sido los supuestos líderes del capitalismo lo que pasa es que no se ha caído en cuenta Eriden y esta es una lectura muy personal de ese proceso histórico analizando varios discursos son los economistas del fondo del foro económico mundial en Davos que nos desarrollaron perdona eso no fue en China que se hizo en Rusia pero espérate pero espérate pero espérate si me llevaré del consejo del general no se ha caído en cuenta en que esto no es un tema de capitalismo esto es un tema de una operación histórica a gran escala que lo que procura básicamente es despojar a las grandes masas en especial a la clase media de la posibilidad de tener acceso a recursos de toda índole bien a la producción materiales de los cuales posteriormente ellos puedan ser digamos sus dueños es decir vamos a crear un paradigma que le quite la posibilidad fáctica al ser humano de ser propietario como tú y yo sabemos dirán ellos como tú y yo sabemos que no es posible humanamente humanamente hablando aquello de que no exista la propiedad privada en el momento que estos estúpidos que estos pendejos se crean eso y se conformen con el acceso más la no propiedad todos esos bienes pasarán a ser nuestros y seremos nosotros por fin los que podamos decidir desde la A hasta la Z cómo se va a conducir el ser humano es un gran mito aquello de renunciar a la posibilidad de ser propietario y que te prometan que con esa renuncia tú vas a ser feliz no buen animal lo que vas a hacer es un esclavo simple eso es contrario a la naturaleza propia del ser humano hay que leerse un libro que se llama de Yuval Harari que es un judío homosexual se casó hace como 11 años y él dice en el de los sapiens el de los sapiens el de los sapiens el de los sapiens y otro que tiene que ver con la con la con algo así son tres sapiens si sapiens el deus el deus ahí está el hombre dios de que dios creó de que el hombre creó a dios no de que dios creó al hombre y el otro tiene que ver con la sociedad del futuro ese es el pensador y lugar teniente de claus schwapp el dato que les iba a dar señores que se les quedó ahorita a ustedes es que claus schwapp durante décadas ha estado asesorando a china junto a rey dalio y saben ustedes y por eso dije cuando los escuché todos van ahí pero ese general cuando los escuché lo escuchó usted a eriden y a andro dije pero están confluyendo en lo mismo y no puedo creer que hayan obviado este dato porque ustedes hablaron de kissinger saben ustedes a quien fue que kissinger llevó y le dijo a den chupin dale caso a ese me voy henry kissinger es quien introduce a claus schwapp a china no es que sea un dato oculto la fundó en el 71 o sea henry kissinger le lleva a claus schwapp a den chupin háganle caso a ese jovencito vale rey dalio ya va por otra parte pero igual también ya rey dalio ha hablado de eso abiertamente el que pasa es que rey dalio es un poco diferente él es un manejador de fondos de bridgewater que es un líder de opinión en eeuu occidente claus schwapp realmente es un líder de opinión en el mundo entero es global si incluso saber el nombre de rey dalio es algo muy nicho dentro de finanzas y fíjate que tiene una que ha tenido una campaña de prensa y de publicidad muy intensa pero quien ese es un dato revelador quien introduce a claus schwapp a china es enrique yo desconocí ese dato yo creo que hemos hecho una ronda de ideas muy buenas como para comenzar si es en serio que es buena para comenzar porque cada una de las cosas que hemos conversado en el día de hoy dan para un episodio en sí mismo yo si les quiero decir algo la realidad está entre ser absolutamente negativos y extremadamente positivos siempre es lo bueno tener una posición en el medio mientras los más optimistas dicen que lo va a llegar china a superar estados unidos como potencia mundial porque económicamente ya lo es económicamente ya lo es en el 2030 Anro dice que no Anro dice que no yo te puedo explicar por qué en la parte final dos minutos para darle dos minutos a Anro adelante déjame explícate el Producto Interno Bruto determinado por el Manual de Cuentas Nacionales del Fondo Monetario Internacional 1989 tiene las siguientes cuentas consumo donde se contabiliza todo lo que nosotros ganamos y gastamos el gasto del gobierno la inversión de las empresas más el producto o sea lo que queda del valor monetario de las exportaciones menos las importaciones entonces ¿en qué tiempo? en un año determinado ubicarlo en un año fiscal ajá en un año no en un año en un año en un año calendario entonces nos afecta eso las fluctuaciones del mercado correcto desabasto ajá la cadena de suministro la vida propia de la economía tiene necesariamente que incidir viene algo y es que la forma en la que China contabiliza su producto interno bruto no es con el manual del FMI es uno propio modificado y modificado de la siguiente forma confucionista cuando ellos contabilizan la el valor monetario de las exportaciones no toman en cuenta el bill of loading ¿qué es eso? cuando yo soy una empresa y Anro en Francia me compra a mí yo debo de colocar en la factura final el monto del seguro del furgón que te estoy enviando y el monto del flete marítimo que te estoy enviando China no calcula eso deja esas dos proporciones fuera y ese dato es muy importante porque eso es una subestimación de alrededor del 40% del costo de las exportaciones chinas normalmente un país común que no exporta tanto eso no sería eso no sería un detalle tan importante pero como China es la fábrica del mundo y depende fundamentalmente de su capacidad de exportación el valor agregado total que esto tiene es una subestimación de alrededor de un 30-35% del Producto Interno Bruto chino lo cual quiere decir que el Producto Interno Bruto chino no es de 18.5 trillones de dólares es de 24 casi 25 trillones de dólares cuando el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de 24.3 trillones eso quiere decir que China debe de llevarle ya a Estados Unidos entre 700.000 800.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto por encima y el punto exacto en el que lo lograron fue en octubre del 2021 superándolo a Estados Unidos yo no yo no he visto esos datos si ha sido una conclusión de por parte de personas que piensan así yo no no lo lo comparto no hay gente que piensa así son economistas que analizan cuentas nacionales y ellos mismos llegan al cálculo contable yo entiendo pero hay otros economistas que también llegan a otros cálculos entonces como que siempre vamos a tener opiniones diversas en ese sentido porque los análisis a veces se ven sesgados por partidismo o sea no estamos hablando de partidos políticos obviamente exactamente entonces lo que yo entiendo aquí es que no si China lo hubiese sobrepasado Estados Unidos la parte económica hubiera más presión China pudiera tumbar la economía de Estados Unidos más fácil China pudiera hacer tácticas por medio que pusieran en jaque más de Estados Unidos hay tantas cosas que China puede hacer siempre y cuando le alcance en el nivel económico que fue lo que explico ahorita de que China y Estados Unidos son interdependientes son interdependientes ninguno de los dos se rozan tanto y si se rozan se rozan un nivel de un margen de respeto adecuado para no caerse la escalera porque lo que más que pueden hacer es caerse la escalera los dos porque son interdependientes Estados Unidos importa y China exporta Estados Unidos debería mejorar su calidad de exportador y China debería mejorar su calidad de importador pero tiene que mejorar la productividad de Estados Unidos no claramente porque la productividad de Estados Unidos está metida ya en China yo voy a tener un chance después de eso sí 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 está bien entonces ese es el punto que yo digo de por qué China no le ha pasado a Estados Unidos si hablamos de deuda todas las potencias tienen deuda las deudas no son malas la gente dice a que Estados Unidos está sumergido en deuda las deudas son malas siempre y cuando un país no la pueda pagar entonces por más teoría por más teoría por más teoría por más teoría yo sí creo que Estados Unidos puede pagarla y que puede salir de su problema no yo creo que a Estados Unidos no le va a interesar pagar porque Estados Unidos tiene el poderío global ahora mismo y tiene portaaviones y todo hay un aspecto que tú has tocado y el tema de la interdependencia hubo dos analistas norteamericanos que Bob Kiohan y Joseph Knight que analizaron lo del soft power y el hard power el poder blando y el poder duro hubo una corta anécdota un presidente dominicano ante la crisis global de 2008 donde quiebra Lehman Brothers y toda esa cosa y hay una película que les recomiendo que es un documentario que se llama Inside Jobs como trabajo interno Incide J.O.B. Ahí explican qué hizo Obama nombrando a los arquitectos de la debacle en las posiciones importantes de economía entiéndose la secretaria del tesoro entiéndose la reserva federal que es un banco privado pero eso sería tema de otro programa entonces él habló ese presidente de que la economía dominicana estaba blindada sabiendo él que estaba equivocado que estaba diciendo un disparate histórico porque ninguna economía es blindada no somos blindados con respecto al gran mercado norteamericano y mercado chino y su economía ni tampoco contra nuestro segundo gran socio económico comercial que es Haití entonces esos dos pensadores Bob Kyohan y Joseph Knight hicieron un análisis hace como 25 o 30 años que habla de la interdependencia de los estados ningún estado puede vivir en un aislacionismo norcorea es el caso que nos llega a la mente rápidamente de un mundo aislado pero tiene que buscar aliados tiene que aliarse con sus vecinos rusia china y esas cosas y compartir porque es que es imposible el aislacionismo lo que nos ha querido dividir digo nos refiriéndose a un enfoque historicista completo ha sido las ideologías por eso todavía no es lo mismo que china siga siendo comunista a que cuba tenga la desgracia de seguir siéndolo señores gracias al general creo que estamos en tiempo gracias al general damian arias matos a eriden estrella a anro cada uno exponiendo pero anro usualmente solo suele presentar como credenciales anro no sé si que no quiere hacerle publicidad al laboratorio aquel en fin pero bueno entonces en este debate geopolítico histórico que sin dudas fue sustancioso para todo aquel que osó llegar hasta el final del mismo suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo esto es impolíticamente correcto atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado no 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 no